No estoy exagerando, ahora vamos a ver en un ratito la trampa de los muchachos. Teto, ¿cómo estás todos los días frente a una pantalla de televisión? No me digas que hubo... No, alguien... Aunque sea... ¿Tú hubo una trampa? En el contexto de un juego, esto te quita credibilidad, lo que fue malo para tu carrera. ¿Puedes decir que la gente va a dejar de creer en mí? El take va a mostrar cómo ustedes perdieron la noche de ayer, por trampa, claramente. Tus compañeros te volvieron. Sí, claro. Te comodizan. Y después vos preguntás qué raro de los compañeros. Yo lo estaba viendo y fue muy clara la mañana. Vos me digas que no querías ayudar a mis compañeros, ¿no? Acá no. Vos decís que yo soplé. Acá no se ayuda porque son las reglas de este juego. Ay, yo festejando y ganaron los muchachos. ¿Qué iba a agregar acá? Cuando la producción... Casi lloro. ¿La agregar? Casi lloro cuando vi después... No, 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 no. No te caigas vos, te caigas, nos caemos todos. No me gustó. Igual podemos decir que ladrón que roba ladrón... No, no, no. ¡Ah, sí, sí, sí! Mirá lo que pasaba anoche. Era de acá que... En el contexto de un juego... Nada, casi infantil. Casi de fogón. ¿Para qué la trampa? Esto demuestra que el hombre no quiere perder a nada. No. Tienes razón las chicas cuando decían... Yo no me abocaron que te había ganado la copa del mundo. Sí, la verdad. Sí. Pero hacer trampa en televisión con una cámara viéndote dos millones de personas... No, no, pero para, para. Muestre todo el informe. Vamos a ver lo que eligió la producción. Mirá. Ah, ¿está llena Argentina? Claro que sí, por supuesto que sí. Sí, sí. Eh... Ay, ay, ay. ¿Es pareja a una actriz? Es... Eh, sí. ¿Es pareja a una actriz? Sí, señor. No, está soprando. Está soprando. ¿Aguanta el gol del roque? No, no, no. Más cortita, Susi. Eso te veo. Eso. 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 No, eso. No, eso. Cara de tramposo y ojos de atorrante. La cámara. Eh... Eh... 30 segundos. Uy, dale. Es pareja de una actriz. Sí, pareja de una actriz. No está trabajando la actriz. No, bueno, no, no, no. Mártiris. 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 Eh... ¡No, no, no! ¡No, no! No, 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 no. No, no, no. Sí, sí. ¿Tuvo más de una pareja actriz? Sí. ¿Tiene apecido de localidad bonaerense? Sí. Oscar Mártiris. ¡Estar Mártiris! 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 Eso se lo puedes hacer querer a un chico de 5 años. ¡Estar Mártiris! Chino, no me come esto cosa. Nunca. ¡Estar Mártiris! ¡Estar Mártiris! ¡Estar Mártiris! La verdad recojo a Lía Trampa porque es muy católico. Cazaco... ¡Cazaco! ¿Hay una freta que me distingue? No. mil millones de veces que tenés que tirar el aire morocho radio mire ¿uso bigote? no no está hasta los huevos ¿estuvo en la trasnoche? sí muy popular sí ahora Alejandro Gavina esto es ser buchones está manipulado ese video está manipulado con Marito Gastón es el representante del Vaticano está manipulado ese video él también fue indignada yo voy a decir dos cosas primero ese audio porque no está en la imagen hay un audio que tranquilamente puede estar metido pero no está metido voy a decir algo cuando Mario y yo no quisimos fetescar esto y denunciar que había hecho tropa toda la vida hubiera pensado que vos parabas el fuego y decías señores me soplaron vos por ahí Marito vos tenés que parar el fuego Gastón vos festejaste vos festejaste al grito de este mato me tapaste la boca me tapaste la boca Gastón recono te explico cómo se hace te mato y me tapó la boca Gastón recono te explico cómo se hace si vos si alguien te sopla y estás en desacuerdo deciste sacá la cosa y decís no me estás soplando si vos dijiste el nombre del actor o sea que vos sos cómplice muy bien exactamente no nos dividamos entre nosotros el doctor Pierri me está llamando el hijo de Pierri dice que no tiras a tu voto no 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 no